Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar del partido Uruguay 2, Portugal 1 Y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy a ir acá sin pauta Sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular Ya hablé así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente, sin hacer largas pausas A Carmen Blanco Ya, entonces vamos a hablar del partido Que recién Ganó Uruguay, o sea, vamos a suponer que este es Moslera Y que Uruguay ataca para acá Entonces, Moslera Ya que estamos con él Cometió un error en el partido de hoy Y cometió un error en el partido contra Rusia Lo cual está muy bien Ok Ya van cuatro partidos Dos errores Quedan tres partidos El de cuartos, el de semifinal y la final Ok, entonces son tres partidos en los que yo sí pienso Que él puede pasar sin cometer errores Ok, porque ya cometió dos Entonces las posibilidades de que no cometa error en los próximos tres partidos son altas Que son los tres partidos que quizás lo vamos a necesitar Ok, o Uruguay lo va a necesitar Ok, lo digo lo voy a necesitar yo porque Hice mi Mi apuesta de que Uruguay va a salir campeón Entonces yo también lo voy a necesitar para que se cumpla Ok, mi apuesta, mi predicción, digámoslo así Ok, entonces Recuerden que Tafarel En Brasil salió campeón Ok, entonces Muslera también puede salir campeón con Uruguay Ok Ya El primer gol de Uruguay El primer gol de Uruguay Es En la vida real Una clase o una muestra De Algo parecido a lo que hizo Perú Ok Pero Perú lo hizo en una distancia más corta Ok ¿Cómo fue que dijimos que se le hacía gol A Portugal? Ok, hay un video que se llama Portugal el rey del empate Ahí explicamos como se le hace gol a Portugal Pero en ese video a su vez Hacemos referencia A otro equipo Para explicar como se le hace gol a Portugal Y es un video que se llama Australia detrás del balón O algo así se llama el video Entonces para los que me están viendo por primera vez Tienen que revisar esos dos videos Ok Para poder entender Lo que se está explicando acá Recordemos que estamos en la temporada 3 Ok Hay que ver la temporada 1 y la temporada 2 Entonces dijimos que Portugal Se le hace gol Parecido a como se le hace gol a Australia Ok ¿Por qué? Porque ellos Se Van todos No realmente detrás del balón Sino del lado del balón Ok Ellos van todos del lado del balón Y se olvidan del otro lado No hay un jugador acá Cuando alguien tiene el balón allí No hay un jugador acá Preocupándose De los demás Ok Siempre están todos allí Más o menos En el caso de Australia Es un poco diferente Porque Australia no tiene la calidad de jugadores que tiene Portugal Entonces Incluso Con Australia Es un poco más difícil hacerle el gol Cambiando de lado Porque aún así ellos toman precauciones Pero los de Portugal Como son un poco más La calidad de los jugadores es mayor Ellos se despreocupan un poco más Porque Ellos saben que pueden llegar Que tienen la calidad para llegar Además Tienen un buen arquero Ok Entonces El gol que vimos hoy De Uruguay El primero Es Como se le hace el gol A Australia Ok Que también sirve para Portugal Eso lo analizamos en esos dos videos Vamos a ver ¿Qué fue lo que ocurrió? Un cambio de lado Así es como se le hace el gol a Australia Un cambio de lado Y luego Todos estos jugadores Van a venir para acá Y si tú Inmediatamente Haces otro cambio de lado Otro cambio de lado Estos jugadores Van a quedar a contramarcha Y no les va a dar El tiempo suficiente De regresar A marcar al jugador que entra Ya Que en este caso fue Cavani El jugador que entra allí Ok Entonces Eso fue lo que ocurrió Cambio de lado Inmediatamente Cambio de lado Solo que En el video Lo habíamos pensado De manera que este jugador Tiene todo el espacio Para acercarse Y disparar a la puerta Pero en este caso Estamos hablando de Uruguay Entonces ¿Qué hicieron ellos? Un cabezazo Ya Porque ellos son buenos En el juego aéreo Entonces Cavani De cabeza Listo Gol Luego vino el gol De Portugal ¿Cómo fue el gol De Portugal? El gol de Portugal Vino Porque Hubo Ya lo habíamos mencionado En el video anterior Que En las pelotas paradas Ellos estaban teniendo Problemas de comunicación Debido a que han jugado Muchos diferentes nombres Ok El equipo de Uruguay No se está repitiendo Ellos hacen muchos cambios De nombre Como para dar descanso O algo así No muchos cambios Pero algunos Entonces ellos todavía No saben Quién va con quién O en qué zona Y además Con el saque en córner En corto El tiro de esquina En corto Ninguno realmente Fue a tratar De bloquear el centro Pero ellos simplemente Dejaron centrar Porque Ellos tienen a Dos jugadores muy buenos allí Que son Godín Y Jiménez Pero no les alcanzó Ok Y luego en el segundo gol Portugal cometió otro error Ok Lo único bueno que hizo Portugal hoy Fue Que Cuaresma No entró desde el comienzo Porque se supone que Uruguay Ellos juegan a la contra Entonces Portugal Si va a tener el balón hoy Ok Entonces estuvo bien Que Cuaresma No entrara de titular Estuvo bien Pero en el segundo gol ¿Qué fue lo que hizo Portugal? Ellos comenzaron A presionar arriba Y Portugal Generalmente No hace eso Entonces Portugal Se salió de su libreto Porque Estaban jugando incómodo Se fueron a presionar arriba Y Quedaron En inferioridad numérica O En el caso de este gol Quedaron en igualdad numérica Pero habíamos dicho que Portugal eran buenos Cuando ellos Poblan Esta área Especialmente dentro del área grande Un montón de jugadores Para evitar que el rival Les haga el gol Más que todo para bloquear Entonces Ellos se fueron para acá A tratar de improvisar Con una presión alta Mollera sacó El pase llegó a buen destino Quedaron en igualdad numérica Ya No se me acuerdo No recuerdo si fueron Tres contra tres O cuatro contra cuatro Ya Y además de eso Hubo un pequeño cambio de lado Nuevamente No tan amplio Como el anterior Pero si dentro de la misma Filosofía de Cómo se le gana a Portugal Que es cambiando el lado Rápidamente Y Cavani Nuevamente Esta vez con el pie Al estilo Cavani Como les dijo Tabarez Que había que hacerlo No como la Jun Que cuando con Alemania Él recibía solo Y la Jun Quería hacer Cinco mil vueltas Y luego pegarle al arco Cuando ya todos los defensas Alemanes habían llegado Ya Cavani no Cavani llegó Y le pegó de primero Y entró gol Por eso fue que dije Que el partido contra Arabia Saudita Había sido un Una práctica Que fue lo que se dedicó A hacer Uruguay en ese partido Pegarle de primera Pegarle de ángulos imposibles Una práctica Que hoy les dio resultado Ok Entonces ahí Cavani le pegó de primera Y fue gol Y el El otro Cuestión de De Portugal La otra cuestión De Portugal Que habíamos dicho Que por qué no lo dimos Como uno de los candidatos Ok Cuando hicimos Una lista De quiénes Podían ser los candidatos Quiénes eran los mejores De T Quiénes eran los que Tenían más jugadores Por qué Habíamos explicado Que no pusimos Al de Portugal Porque a pesar De que él ganó La Eurocopa Ya Él tenía Esos problemas De que no sabía Cuando colocaron A Cuaresma Ya Y que no siempre Estudiaba bien A sus rivales Y me parece Que ese fue el caso De hoy Con esa presión alta Que quiso hacer Que está bien Si se le puede hacer Presión alta A Uruguay Yo diría Que uno de los pocos Equipos Que no se le puede hacer Presión alta Es a Brasil Y quizás Uno que otro equipo Pero a Uruguay Si se le puede hacer Presión alta Pero No de esa forma Ok No de esa forma Y bueno Recordemos que Tabarez También ganó La Copa América En el 2011 Ya No lo habíamos Cuando hicimos Ese análisis Me parece raro Que nadie me haya dejado El comentario Ya Pero Fue algo que Ya se me pasó Decirlo Entonces el maestro Tabarez Con su identidad De juego Habíamos dicho Hay un video Que se llama Uruguay No me acuerdo El nombre del video Pero es el video Donde hablamos de Uruguay Y Ellos La La característica Del maestro Tabarez Es que él se adapta Siempre a sus rivales Entonces hoy Él se adaptó Pero a la uruguaya O sea Él siempre va directo Al gol Esa es la característica De Uruguay Siempre va directo Al gol Todos defienden Y Atacaron al rival Por donde más Por donde tienen su grieta Por donde más les cuesta O sea Hizo su trabajo Tabarez Pero al estilo Uruguay Ok Entonces Eso ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like A me gusta Manito para arriba Lo pueden compartir Así que más personas Pueden ver el video No olviden suscribirse Y darle a la campanita Porque hay unas personas Que se han suscrito Y me dicen Que no les llega La notificación Y me dicen Que para que les llegue La notificación Le tienen que dar La campanita Y también me pueden Seguir en Twitter A twitter.com Barrita La Biblia del Fur Con una G Voy a dejar el link En la descripción Y les recuerdo Que también tengo Una página Para que me hagan donaciones Si así lo desean Se despede a ustedes La Biblia del Furgol Del Furgol La Biblia del Furgol